La Vista de Día Escalante será formada y vestida por la señorita paciente Paulina Fabián Hernández. La Vista de Día Escalante será formada para representar dignamente su municipio, San Sebastián Nuevo de Nantes, en los rinconcilios de nuestra querida patria, en la elección de Vincenna Chirabacú en la ciudad de Nuevo de Nantes, en la elección de Rabin Ajaú, en la ciudad de Nuevo de Nantes, en la ciudad de Nuevo de Nantes, como también en todos los rinconcilios donde se va a indicar para que pueda cortar su gran equipo, para que pueda hablar su idioma, para que pueda ser portador de ensalos constructivos para nuestra querida guayema. La Vista de Día Escalante Lorenzo La Vista de Día Escalante 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 Y a partir de hoy tendrá esta gran responsabilidad de representar vitalicia en el municipio de San Sebastián, Juegos de Ángel. Y por entonces, a nuestra princesa Bataleta Fabián, la sencilla Bobina Fabián Fernández, que hace su último recorrido por esta pataña. Como también nuestra princesa Bataleta 2020-2021, la sencilla Bobina Fabián Fernández, Juegos de Ángel, 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 Juegos de Ángel. El apoyo del señor alcalde municipal y su corporación, periodo 2020-2024. A todos ustedes que les hicieron posibles transmitir este evento en los medios de comunicación. La municipalidad de San Sebastián, periodo 2020-2024. Hay el chat de todas las personas que nos visitan en diferentes lugares, pero que nos hicieron en nuestra querida Guatemala. La municipalidad de San Sebastián, periodo 2020-2024. los ingenieros. Y entonces, como nuestras cerejas van a despojar y le vamos a cuento que las ingenieras de su orto las cerejas familia Fabián Hernández durante los 375 días. Hoy, ella se respira de su municipio que la voz se despide de la gente. Con este barato y su corazón muy bajada de recuerdos vividos en diferentes lugares del país. Con un corazón triste pero con un corazón alegre de haber representado orgullosamente su municipio. Comina Fabián Hernández y su 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 se cantar y su se ¡Suscríbete al canal! 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 La base de los campos del barrio tras de vacía no fuera de la municipalidad. La gente vuelve. Se 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 vuelve. Sol porque ellos funcionan. Se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. Así que las tardan. Los ya no ponen respeto. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video